Otros productos tecnológicos, en estos pueden estar genes clonados, base de datos de referencia para la investigación, colección biológica de referencia con información sistematizada. Para el registro debe estar nombre del producto, año, mes, ciudad, disponibilidad, nombre comercial del producto e institución financiadora. Seleccione si el producto tiene, registro, patente, secreto empresarial o ninguno.